La ley de los esfuerzos desperdiciados. Reflexiona sobre esto. Los leones solo tienen éxito una cuarta parte de sus intentos de caza, lo que significa que fallan en el 75% de sus intentos y solo tienen éxito en el 25% de ellos. A pesar de este pequeño porcentaje compartido por la mayoría de los depredadores, no se desesperan en su persecución e intentos de caza. La razón principal de esto no es el hambre, como podríamos pensar, sino la comprensión de la ley de los esfuerzos desperdiciados que se ha incorporado instintivamente a los animales. Una ley en la que se rige la naturaleza. La mitad de los huevos de pescado se comen. La mayoría de las lluvias del mundo caen en los océanos y la mayoría de las semillas de los árboles son devoradas por los pájaros. Los científicos han descubierto que los animales, los árboles y otras fuerzas de la naturaleza son más receptivos a la ley de los esfuerzos en vano. Solo los humanos pensamos que la falta de éxito en unos pocos intentos es un fracaso. Pero la verdad es que solo fallamos cuando dejamos de intentar. El éxito no es tener una vida libre de trampas y caídas, pero el éxito es superar tus errores e ir más allá de cada etapa en la que tus esfuerzos se desperdiciaron, esperando la siguiente etapa. Si hay una palabra que resume este mundo será simplemente continuar de nuevo. Nunca te detengas en ninguna etapa de dificultad. Sigue moviéndote, sigue pensando, sigue intentándolo. Gracias Alberto por este texto, qué gran verdad. El éxito no se mide por lo alto que llegas, sino por las veces que te has levantado. Sé inquebrantable, invencible, crees siempre en ti, pásatelo pirata. Nos vemos en los bares. Chao familia. Chao familia. Gracias por ver el video.